Iniciará CDH queja de oficio tras el asesinato de la periodista Miroslava Bridge. Celebran Día Meteorológico Mundial con nuevo Atlas de las Nubes. América Latina es la segunda región del mundo que más produce y consume carbón. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudia y le comento las siguientes notas. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, lamentó el asesinato de la periodista Miroslava Bridge Belducea, ocurrido este 23 de marzo a primera hora de la mañana, y expresó sus condolencias para los hijos, familiares y amigos, así como al gremio de periodistas, y dio a conocer que la CDH iniciará una queja de oficio y dará seguimiento a las líneas de investigación de este caso. Además informó que el organismo Derecho Humanista realizará una mesa técnica de trabajo donde se convoca a los periodistas para escuchar sus peticiones y necesidades y poder crear protocolos reales y funcionales. Afirmó que una de sus propuestas es que esta ley siga contemplando los cuatro apartados del sistema, es decir, un capítulo especial de principios generales que tienen que ver con la capacitación y para darle un contexto desde lo académico. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, aseveró que las Fuerzas Armadas han violentado los derechos humanos y ello ha quedado acreditado en las recomendaciones dirigidas a la Sedena, entre ellas por casos de tortura y desaparición forzada de personas. Destacó la admisión de dichas recomendaciones por parte de las Fuerzas Armadas, pero advirtió que no basta con aceptarlas, deben acatarlas y cumplirlas. Necesitamos que se procese y sentencie a los responsables. Por su parte, la Sedena exhortó a quienes tengan pruebas de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas para que las presenten ante las autoridades competentes. La Oficina de la UNESCO en México, así como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior de Guanajuato, organizarán un ciclo de mesas redondas donde se identificará el potencial de la educación en derechos humanos como detonador de la innovación educativa. Funcionarios públicos expondrán los programas e iniciativas que actualmente se llevan a cabo en las escuelas guanajuatenses para formar la construcción de las condiciones políticas, ambientales, económicas y sociales que hagan posible un ambiente de paz y entendimiento. El ciclo de mesas redondas, innovación educativa, educación para la paz y convivencia escolar se celebrará el lunes 27 de marzo en el Centro de Convenciones de Guanajuato. El Día Meteorológico Mundial se celebró este año con el lanzamiento de un atlas de nubes digital por parte del Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial. El Atlas Internacional de las Nubes incluye imágenes de los fenómenos naturales junto con arcoíris y halos solares. El nuevo atlas combina las tradiciones del siglo IX con la tecnología del siglo XXI, aseguró la Agencia de la UNO. Contiene fotos, definiciones y explicaciones que fueron aprobadas por los miembros de esta organización. América Latina y el Caribe producen cerca de 9 millones de toneladas de carbón. Se trata de la segunda región del mundo con mayor producción y uso de carbón vegetal por persona después de África que genera 32 millones de toneladas. Este dato se desprende de un nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dado a conocer este jueves. El informe denominado La Transición del Carbón también señala que Brasil genera la mayor cantidad de carbón vegetal a nivel regional y mundial, con un poco más de 6 millones de toneladas, lo que representa el 12% del total global. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. ¡Hasta pronto! La Transición del Carbón La Transición del Carbón